¡Suscríbete al canal! Como ya nos ha pasado en otros temas, en un podcast de 20 minutos aproximadamente, o 20 y pico minutos que es lo que dura mi historia. Pero tomaremos el principio de la historia. Después la iremos seccionando, ¿no? Iremos haciendo otros podcasts con las distintas campañas y todo esto. En este caso, lo estamos refiriendo, como calculo estar en el título, vamos a hablar de Alejandro Magno, también conocido como Alejandro el Grande, o Alejandro III de Macedonia. Nada más y nada menos que el mero Alejandro. Vamos a ponerlo un poco, como decimos siempre, en autos. ¿Quién fue, de quién fue hijo Alejandro Magno? Soy hijo del papá. Después de tenerla, salió ahí, salió un gran general, un príncipe de porrae, dominador, bueno, todo eso. Sus padres, sus padres, no eran nada más y nada menos que, por un lado, la madre, no era Angelina Jolie, como algunos creen. Era Olimpia de Piro. Una mujer y media, bueno. Van a notar que una persona muy fría, muy calculadora, con un carácter muy especial, para no decir una hija. Y, por el otro lado, el padre, fue uno de los, a ver, en este es el caso en que el hijo eclipsa, pero una figura, a ver, como si fuese, a ver, salió Fran Sinatra y los hijos de Fran Sinatra hubiesen triunfado más que el padre, no como fueron en realidad. O sea, algo así, esclipsó a Filipo II, rey de Macedonia, dominador. No nos olvidemos que Macedonia era un estado ahí, no muy, de los griegos estaba ahí, pero era clase segunda, papeles medio flojos, bueno, no importa. Pero el tipo lo llevaba a un nivel poderosísimo. Bueno, dominaba todo. Y había un encono especial con la gente del Imperio Persa. Ahora diremos por qué, ¿no? Por la simple razón de que tomaron todo los persas. ¡Ah! Y se fueron. ¡Ay! Uno habrá visto la película 300, otro habrá visto otra película. Siempre el Imperio Persa, como que siempre fue el malo de la película. Tenemos que ver algún... Ya vamos a hablar del Imperio Persa, en realidad, pero bueno. Temas cortos, ¿no? Sobre todo. De esta unión, de tanto de Filipo como de Olimpia, nace en el año 356 a.C. Sí, sí, no había YouTube, no había nada más. Nace el príncipe Alejandro. Tiene una hermana llamada Cleopatra, pero bueno, no es Cleopatra la que se parece a Naláctrico. No, es otra. Bueno. Lo empiezan a creer, tiene muchas habilidades para el estudio, un montón de cosas. Pero hablemos un poquito más del padre, de Filipo. Y era un rey guerrero, no era un rey, me siento acá, soy rey, vayan, colonicen, conquisten, que yo los miro desde acá en diferido. No, no, no. Era un rey que estaba ahí, estaba en la pelea. Y su hijo también, o peor todavía, de estar más adelante todavía que Filipo. Bueno, el éxito de este rey fue cómo organizó su ejército, ¿no? Y hubo una de las formas, era el orden de batalla oblicuo, medio complicado para explicarlo, iba la caballería. Pero había algo que fue célebre con el padre, ya venía de antes, pero el padre lo pulió y Alejandro Magno le ha sacado un provecho a la famosa falange macedónica. Para el que no lo conoce, eran unos tipos, 16 personas, 16 hombres ahí con unos palos de casi 3 metros y escudos de acero y casco de acero. Entonces cuando venían los otros, la falange bajaba el coso y te daba con el palo este, porque este palo tenía una punta, ya sé, te hacía percha. Y los tipos ni se inmutaban porque el palo venía como 3 metros y pico, ni nada. Ese era la falange, lente en movimiento pero eficaz en lo que era el ataque. Y estos dos grandes reyes, uno rey y después su hijo, también rey y después otras cosas más, le sacaron un provecho a esto impresionante y no hubo ejércitos que pudiera pararlo al ejército de Filipo. Filipo en un momento, bueno, veo como el hombre, se quiso tirar una cana al aire, pero la cana de él se enamora de otra mina, bueno, de otra mujer se enamora. Ya había tenido a los hijos, había tenido a Alejandro y a Cleopatra, bueno. Dice, bueno, yo ya estoy, mirá, Olimpia, me tenés podrido, si hace los famosos cuernos, el venado, bueno, hace algo así. Pero hay un pequeño problema acá, ¿no? Ahora lo vamos a contar un poquito, pero estamos adelantando un poco de la historia. Mientras tanto Alejandro iba creciendo, ¿no? Y una de las, ya en el nacimiento dicen que estaba predestinado a grandes cosas. Algunos holáculos, aunque todos los hijos de reyes siempre, oh, hoy por hoy va cualquier tarotista y le va a decir que su hijo está marcado por el designio de ser una gran persona, mientras puede ser un estúpido. Así le dijeron a mi vieja, a mi mamá. Bueno. Entonces, él supuestamente estaba marcado que iba a dominar dos imperios y bla, bla, bla. Se quedaron cortos. Entonces, bueno, el día que nace Alejandro Magno, era una tarde, yo me acuerdo de esa. Yo vi eso. Bueno. Cuando nace Alejandro Magno, hay una anécdota que se cuenta, ya les digo, estos anecdotarios son, estos grandes, grandes personas, mezclan ciertas cosas que son reales con leyendas, el mito, bueno, pagan un poco de sabor, ¿no? Esa es la leyenda que el mismo día en que nació Alejandro, un pirómano se va e incende una de las siete maravillas del mundo, ¿no? El templo de Artemisa en Efeso. ¡Puf! Lo prende fuego. Pero, aprovechando la ausencia de la diosa, ¿por qué? Porque la diosa había ido a ver el nacimiento de este príncipe. O porque no existía. Pero bueno, calculemos que fue a ver el nacimiento del príncipe. Cuando es capturado, cuando es detenido a esta persona, le dice, ¡Eh, usted! ¿Por qué prende fuego? ¡Un estúpido! Bueno, un montón de cosas más. Así hablaban los macedonios antiguos. Era un dialecto muy parecido al portail. Bueno, confesó que lo había hecho para que su nombre pasara a la historia. A lo cual no sabemos si es el nombre del príncipe o el nombre del piromaniático. No pasó a la historia del piromaniático, sí el de Alejandro Magno. Alejandro Magno tuvo una educación dada por su padre, no por su padre, sino por varios tutores. Vamos a hablar de uno de ellos sobre todo, el más conocido. A ver, en una de sus viajes, Filipo conoce al gran Aristóteles. No dio Aristóteles o nace. Aristóteles, el sabio, el flanco, el que iba con una toga ahí por todos lados diciendo la filosofía y la lógica. Bueno, el de Corpus Aristotélico es. Bueno, lo conoce y le dice, mirá, qué bueno haber nacido en el mismo siglo. Miren, Filipo, qué visión que tenía, ¿no? Y yo que le faltaba un ojo. Qué bueno que haya nacido, me gustaría que algún día, ni bien nació cuando él se entera, él se entera del nacimiento y se estaba yendo ya para Macedonia. Para Pela. Se está haciendo para Pela y le dice eso mientras se subía el caballo. Y queda en eso. A ver, ese rey de Macedonia, en Macedonia en esa época era potencia, o sea que tranquilamente podía poner la plata, la teca, el dinero, la billuya, lo que lo quieran llamar, el money, podía ponerlo para traerlo. No, lo trajo, bueno. Le da una doble crianza. Por un lado, la parte, se puede decir, para que entendamos el concepto, y por hoy no es así tan así, pero el lado espartano, el lado más, ¿cómo se puede? No rudo, sino el tener la posibilidad de no darles lujos en demasía, en donde se le entrenaba habitualmente, físicamente, a cabalgar, a pelear, a todo eso. De ese punto de vista digo espartano, no lo digo desde el punto de vista, es lo más fácil para entenderlo hoy por hoy. Es una vida muy ruda para un príncipe, ¿no? Uno piensa en príncipe, lo primero es el príncipe legal, estúpido, que está... Bueno, principito, bueno. O el principito este de Jean de Superi. Bueno, se va, bueno, ese por un lado, y por el otro lado viene la parte de los estudios, porque a Filippo le interesaba que el pibe sea inteligente. No nos olvidemos que acá no había ni avión, lo digo porque algunos piensan... No había ni dirigibles, no había nada. En esa época era ir a caballo, con suerte caballo, camello. En algunos lados andaban en elefante, en otros andaban caminando, entonces las distancias eran largas. Si no, pregúntelo a Moisés, 40 años buscando no sé qué. Bueno, hasta acá va la educación del muchachito, se va, se va. Vuelve de sus campañas, él vuelve de sus campañas, Filippo, o sea, le decimos, después de muchísimos años de estar fuera, y ve a un joven de entre 11 o 12 años, a ver, nadie sabe, porque ya le decimos, estamos hablando de hace dos mil y pico de años atrás, no sabemos lo que hicimos ayer, no vamos a acordar lo que se pasó, o, bueno, mucho habla Plutarco, que fue mucho después, así que bueno. El de vidas paralelas. Entonces, vuelve a un joven con el ímpetu ese del guerrero, pero con algo de sabiduría. Entonces, le marca el teléfono, lo manda a llamar a Aristóteles. Dice, mirá Aristóteles, te mando a este, este Twitter, el Twitter era un tipo que iba corriendo a caballo, no era un pajarito, y te mando este mensaje para que venga y le enseñe a este pibe. Bueno, está bien, dice, ahora voy para allá, hay dinero, sí, hay dinero, vos vení, te tomo unas birras y le enseñé acá. A ver, ¿qué mejor maestro para la lógica, el arte, qué mejor maestro para mostrar las bellezas de la cultura griega que Aristóteles? No, 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 yo no, a ver, no hay un mejor tutor que Aristóteles, en este caso, ¿no?, para lo que le estaban enseñando. Y con Aristóteles empieza a estudiar y a enamorarse principalmente de lo que era los cuentos de Homero, no de Homero Manzi, sino hablamos de Homero, tampoco Simpson, sino de Homero el que hablamos la vez pasada en este canal de Historia, en el cual hablábamos del mito de Troya, los mitos y realidades de Troya, bueno, si no lo escucharon, pasen. Ya decimos, este poca es, tiene que ser disparador, si le gusta el tema, investigue más, nosotros después vamos a ir profundizando, pero no podemos hacer un poca de 5 horas, más que hiciéramos. ¡Por Dios, no! Son pocas cortos, en donde usted va a poder tener una información un poco más clara, tal vez, y ya le decimos, preferimos que usted también investigue, y si tiene algún dato, dejarnos esos datos, y así poder enriquecernos todos, ¿no? Yo con dinero y usted con sabiduría. Bueno, viene y le enseña, bueno, a todo esto sigue su entrenamiento militar, ya de joven, ya de joven, empieza hasta a estar en combate, y estar a cargo de la caballería, una parte de la caballería de su padre, y empieza a ser el eclipse, empieza a ser ya, no sé si peligroso, pero a opacar a una personalidad que era muy difícil de opacar, era Filipo II, ya le digo, estaríamos hablando de Filipo II en otro momento, si no hubiese nacido Alejandro Magno, ¿no? Porque su historia también es tremenda, en otro momento lo hablaremos de él, lo invitaremos acá a dialogar en una charla amena. Y él va, Alejandro va creciendo, ¿no? Otra de las anécdotas que hay es, hay un caballo, le traen un caballo al rey, ahí no se come, le traemos a este caballo, es muy lindo, pero es un hijo de mí, no deja que lo monte nadie, es una porquería, bueno, nadie lo podía montar, el rey Filipo dice, mirá, acá tengo a los mejores jinetes, y nadie, el tipo se sacaba a todos los chabones, cada jinetes, pinga, lo mandaba para arriba, así, pa, pa. Entonces agarra, se acerca a Alejandro Magno, no sé qué demonio le dice, quedate quieto, te hago mortadez, algo le habrá dicho, y, eh... Dios mío. Bueno, eh, se sube al caballo, Filipo le dijo, a este le van a volar, me va a agarrar la madre, me va a dar una patada en la cabeza, va a decir, subite, nene, subite, divertite un rato, dale, usa el tamagotche, bueno, se sube, y el caballo no lo tira, al contrario, salen cabalgando los dos con una unión, y ahí es el caballo, es el mítico caballo, por muchos conocidos como Pucefalos, cuando Alejandro Magno, no sé si lo doma, pero es como que hay una unión entre los dos, y es el caballo lo que lo acompaña en todas sus campañas, muchos dicen, hay un, 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 una frase que dice, sin el caballo de Alejandro Magno, Bucefal o el hombre no hubiese llegado a la luna, ya sé que algunos piensan que está llorando, no, pero no es así, bueno, seguimos, cuando tenés mucho poder, dicen, se te empieza a levantar la gente, se te empieza a sublevar, alguno que otro, y más cuando tenés imperios vastos, pasa estas cosas, no se puede apretar tanto, siempre un grano de arena sale, es un dicho, alguna película que había visto, bueno, en algún lado lo he visto, y, eh, se levantan, eh, los, los atenienses con, de Móstenes, no el gato de Don Gato, bueno, en donde se, estaba ahí preocupado por todas las cosas, bueno, se pone, se ponen ahí, van a hacer un, 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 tira y maneje, al enterarse que, a ver, de Móstenes le está, jugando por lo de Triqui, le dice a, Filippo le dice, mira, eh, Ale, Ale, vámonos a, eh, a Queronia, que queda acá un par de pasos, que tenemos a hacer una, una batalla, en esta batalla, en la batalla de Queronia, es donde, el, el, el nacimiento de la figura del ejendro magno, termina, como dijimos, de eclipsar, a su padre, así lo más, termina de eclipsar a su padre, por unas maniobras que él hace, con la caballería, y logra, con, con muy poca edad, logra conquistar un montón de cosas, en esa, en esa batalla, ya los soldados, y además veían su arrojo, su, su, su ímpeto en la batalla, no era que, era el principito que iba con la espada, y le dije, me, pégale, pégale, no, 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 ahí adelante estaba el flaco, según cuentan algunos, entre ellos, creo que era Plutarco, bueno, si no era Plutarco, uno parecido, en el, en ese, cuando se termina la batalla, decían que, Filipo seguía siendo el general del ejército, pero que ya el, el rey, aunque no lo era, era Alejandro, miren ustedes ya la figura, como nace el mito acá, ya la leyenda, está, dando sus pasos, primordiales, y, y, definitivos, estos son los primeros pasos, de, la leyenda, y el mito de Alejandro Magno, el padre lo ve, ya le digo, con menos con un ojo, bueno, dice, hijo mío, le dice, se dice, yo no me acuerdo, yo estuve, creo, ahí, pero no, no me acuerdo, hijo mío, búscate otro reino, que sea digno de ti, Macedonia de Maseña o Pequena, yo lo leo así, no siga hinchando, porque te va a dar un boleo, vas a salir volando, creo que era algo así, lo que quiero decir, Filipo, con una, parabola aristotélica, volviendo, y ustedes miran, es para la historia de Filipo esta, y, ya les dije, tenemos que hablar de los padres, y, si usted no conoce, de dónde viene, si usted no está en auto, de dónde viene el, el individuo, poco va a saber, de esto, y en este caso, vamos a hablar de Filipo, y, bueno, Filipo ya, tenía bajo, casi toda Grecia, quedaba Esparta, nada más, ahí, por el 300, ya con 45 pirulos, para un hombre, de esa época, y encima, guerrero, era un hombre ya viejo, yo tengo 46, pero, bueno, calculo que, debía estar, más entero Filipo, tenía una pasión, de su paso, por las montañas de, el Adriático, y no dudó, en volver, a, a esa ciudad, en busca de, Atala, la princesa, que lo había enamorado, ya le dijimos, ¿no? ahí, ya, con su esposa, ve, mirá, me tené podrido, soy el rey, quiero el divorcio, en otros casos, se cambió una religión, por eso, recordemos a Enrique Octavio, bueno, a lo cual, ¿cómo te vas a casar? le dicen, que este que el otro, pero si está mamá, y, eh, piensan todos los, los dejes y manejes, y dicen, ah, yo soy el rey, hago lo que se me encanta, eh, eso, y mucho más, dice, y encima, vos, va a venir el testigo de boda, va a venir a la boda, que este que el otro, imagínense, en la boda, Alejandro, en la boda, de su padre, con otra mina, bueno, con otra mujer, le dice un par de cosas, porque el otro, ni corto, ni perezoso, le dice, mirá, mamá, no se merece esto, vos sos un borracho, y el tipo ya estaba en pedocles, pasaba en pedocles por ahí, ya estaba borracho el tipo, saca el Spyro, y le dice, se va Alejandro, él y sus allegados, se va, le dice, mirá, vámonos de acá, porque te tiene un, está mal de la cabeza, no se, le hizo mal el sol, y no se que cose, la madre en coche, hasta ahí, bueno, se van, ellos se van, la madre con Olimpias, se va, y se las toma con el hijo, y algunos que otro, los amigos más fieles de Alejandro, que eran los que estaban en la caballería, que eran muy amigos, después hablaremos de las, de las trivial, de ciertas trivialidades, que todos saben, pero no vienen al caso, en este momento, no vienen al caso, y en otro tampoco, así que se van, se van a, a la casa de un pariente, no, el rey de Molosia, eh, que era, abuelo materno, bueno, de don Alejandro, allí vivieron, eh, hasta que, don Filipo II, dijo, eh, está bien, te voy a pasar la manutención de reina, porque en esa época, también se peleaban, por el tema de mantenimiento de los pibes, o sea, imagínense, pero acá había un tema, el otro estaba por, estaba casado, y podía haber problemas con el tema de, quién quedaba en el reino, y además, mujer despechada, medio complicado, bueno, es de otra cosa, y más Olimpias, yo, recuerden que dijimos, cómo era su característica, entonces dice, bueno, sí, está todo bien, mirá, se casa nuestra hija, venite para acá, a celebrar, y hagamos las paces, y veamos, cómo podemos arreglar esto, de, de la manutención, todo, que como reina, me tenés que tratar, que esto y qué lo otro, el tipo, va, ya, que bien, que me salió esta, me quedo con la mina, con la minusa joven, y a esta le tiro uno mango, y me deja hinchalo, loco, bueno, hubo un problema, durante la procesión nupcial, viene uno llamado, eh, pausanias, pausanias, y le mete un tajazo en la espalda, lo mata, lo hace puré, así, y lo, quedó, ahí en el piso, tipo sale corriendo, lo agarra a la guardia real, llega Alejandro, todo con punje, ay, ay, han matado a mi padre, han matado a mi padre, quiero mega, pum, cuando iba a decir algo, le clava un cuchillo, va, lo que nunca se supo, muchos especulan, imagínense que no se pueden, saber ciertos crímenes, en la actualidad, dos mil, trescientos años atrás, mucho menos, eh, se especula que Olimpia, con el encón y todo esto, había, eh, tenido charlas con esta persona, que le mete el tajazo, que era uno de los sirvientes de ellos, si no me equivoco, le mete, para que lo mate, eh, a lo cual, muchos dicen que Alejandro Magno, no sabía de esto, eh, como que, su madre lo hizo a escondidas, eh, otros dicen, que Alejandro Magno sabía, y se hizo el sota, se hizo el tonto, otros dicen, que fue Alejandro Magno directo, porque se estaba podrido, no le había gustado, que le haya tratado, que le haya hecho ese despecho a su madre, y lo pasó a de huello, eh, así que bueno, después llega, ya vamos terminando, ya casi 26 minutos, disculpen el tiempo, pero la verdad, el inicio de la vida de Alejandro Magno, es magna, en todo sentido, su vida, así que, da para, para mucho, pero llegaremos a la parte, donde él empieza a gobernar, allá por el año 36, él empieza a gobernar, y se le empieza a levantar gente, mirá, se murió, se murió Filipo, viva la joven, vamos a atacar, sublevamos, se levantó, y cada uno que se levantaba, Alejandro lo iba, lo iba aplacando, uno tras uno, alguno más fácil, es otro más difícil, como la, la sublevación de Tebas, pero uno por uno, él iba aplacando, el sueño de Filipo, era vencer, como dijimos, al imperio, más poderoso, en esa época, y uno de los más antiguos, que era el imperio persa, entonces, ya las polis, estaban todos de acuerdo, o sea, le habían dado lo que a Filipo, pero Alejandro, no se queda, no se quiere quedar solamente con eso, quiere conquistar, todas las ciudades, que estaban bajo poder, del imperio persa, e ir a buscarlo, e ir a buscar a Darío III, y hasta acá vamos dejando, con él, partiendo, con apenas 40.000 hombres, ustedes miran, es mucho 40.000 hombres, pero se van a enfrentar, al imperio, más poderoso, de la antigüedad, de aquel entonces, 40.000 hombres, resto del mundo, para el que le gusta la Champions League, algo así, así que bueno, lo dejamos hasta acá, nos hemos extendido un poco, pero yo le digo, al que le interese, siga leyendo un poco más, y si tiene algún dato más, sigan, ahora vamos a empezar, próximos capítulos, vamos a dejar, uno, dos, dos, tres, semanas, pasar algún capítulo más, y haremos, la campaña de Alejandro Magno, cuando va a buscar a Darío III, cero, la venganza, se llama, algo así, vamos a titularlo, con un nombre, volveré, así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por escucharnos, muchísimas gracias por la paciencia, tratamos de resumir, lo máximo posible, pero bueno, son los hechos, y la vida de un ser como Alejandro Magno, merece un poquito más de tiempo, agradecemos a los que nos escuchan en diferido, muchísimas gracias al comentario que nos han dejado el otro día, muchísimas gracias, nos hemos agradecido ahí en, en, desde la barra de él, pero bueno, la verdad, un, un placer que nos hayan dejado ese comentario, y bueno, a Héctor, y Mandy, que nos ha dejado ese comentario, y a mucha gente que nos va diciendo por la calle, que nos dediquemos a otra cosa, que vamos, vamos mal, agradecemos también a George W. Romo, que va a ser todas, pobrecito, 30 minutos, haciéndola, el audio, así que bueno, les agradecemos a George W. Romo, lo pueden encontrar en arroba, el yon, guión, bajo, romo, todo lo que sea audio, todo lo que sea video, pídansele a él, él realiza todo, con un costo no muy elevado, y si es elevado, hable, y vean, pasen por bandagui.com, Codetán, los hijos de la pistola, y desde la barra de él, a Raúl señores, ay Dios mío, qué manera de hablar a Alejandro, este el Magno, bueno, y cuando venga Julio César, oh, lo ha sido de más, la absolutely. A Armani, médio, Gracias por ver el video.